... Bien, Rafael Bielsa, nuestro querido compañero hoy en este festejo del Día de la Militancia, pero no te vamos a traer a estos lugares felices, sino que queremos tu opinión como especialista referido al grave momento que está atravesando América Latina y este contexto debe o no preocupar a nosotros, los argentinos. Mirá, nos debe preocupar porque por lo menos nosotros, el peronismo, siempre hemos pensado en términos de patria grande, de integración y nuestro pensamiento es que las fronteras geográficas no tienen por qué limitar las ambiciones geopolíticas, entonces sí, es un momento preocupante. Me parece que los episodios que se están viviendo, los más neurálgicos hoy, hasta ayer Ecuador y ahora, bueno, Perú no tiene congreso, Perú no tiene congreso y ahora los episodios de violencia y de barbarie de Bolivia y de Chile, si bien tienen una sintomatología parecida, también tienen particularidades muy marcadas, entonces sería un error, una simplificación, tomarlos como una sola cosa. La única sola cosa es que hay un modo del capitalismo, una fase del capitalismo que se está agotando, el capitalismo de alta concentración de riqueza, de monopolio de la tecnología, de financiarización de las transacciones, ese modelo está muy cerca del agotamiento y estos podrían ser síntomas locales porque naturalmente los países donde hay menos amortiguación para los sufrimientos cotidianos, los que menos tienen son los que primero hacen síntomas, pero sacando eso hay muchas cosas que son más viejas, que tienen mayor recorrido, ¿no? En el caso de Bolivia, yo, mirá, te digo, en marzo del 2018, del 2016, después del referéndum, primer referéndum de Evo, García Linera escribió una carta que se llamaba victorias y derrotas, yo creo que hay que leerla porque es una carta luminosa donde él pronostica los problemas que iba a transitar Bolivia a partir de ese momento. Y me parece que en el caso de Chile, para quien quería ver, ahí había una situación larvada de que como un mérito se decía, como en Chile no hubo peronismo, entonces los sectores más desposeídos no aspiran más que a continuar en esa intemperie. Y los sectores desposeídos es mentira que se conforman. Warren Buffett, el multimillonario, dijo, ¿cómo que no existen las luchas de clase? Los ricos le estamos dando una paliza a los pobres. Bueno, los pobres a veces también se dan cuenta que le están dando una paliza. Sí, pero en Chile precisamente el socialismo es una situación que vos conocés porque el socialismo de Santa Fe tiene bastantes similitudes en cuanto a que es un socialismo medio raro, ¿no? Sí, bueno, a ver, también son dos casos distintos porque el socialismo de Chile, si algo uno puede observar es que fue pareciéndose cada vez más al instrumento de la concertación con la alternativa que en este momento era Piñera o la derecha o los sectores más conservadores y dejando de ser socialismo. El socialismo chileno tiene una larga historia reciente de resistencia y de pensamiento alternativo. O sea, fue perdiendo su identidad. Además es un socialismo ilustrado. El socialismo de Santa Fe es un socialismo profundamente ignorante, profundamente... Es un dispositivo para colocar una agencia de colocación de empleo. Día de la militancia. Por último, ¿qué te supone a vos estar en esta fiesta precisamente de la militancia en esta ciudad de Buenos Aires? Bueno, es muy movilizador porque mañana es 17, el día del retorno del general es 72, me parece que esos mitos son fundantes de la entidad colectiva y de la identidad de nuestro sentido de adhesión a un pensamiento y momentos como este te moviliza mucho. Bueno, no tanto a lo mejor por este momento como por todo lo que te viene inevitablemente a la memoria. Son muchos años de recordar estos momentos y son muchos los que no están. Bueno, Rafael Bielsa, muchas gracias para esta emisión de TV Sindical e Infobaires 24. Muchas gracias a ustedes.